Crítica, conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden ser positivos o negativos. Como por ejemplo nos cuenta Gaviota Lucasi, a mí no me gustó nada, no había necesidad de besarse, se lo dejo detallear. Otro ejemplo sería el de Rafael Enrique Viña Echeverría que nos comenta, qué tipo tan pesado y pensar que su madre es una estrella. Bueno, es una crítica, con mucha mala leche, pero es una crítica. Bullying, maltrato o conducta agresiva de un determinado individuo a otro con el fin de producir daño premeditadamente, como por ejemplo ¡DAS ASCO! Un momento por favor, ponme la foto de Ana Fidelio. Pero vamos a ver, si es una señora que parece de los más adorables. Increíble, ¿eh? Como cambia la gente cuando le ponen un teclado en la mano. ¡Madre mía! Y recuerda lo que te digo siempre, no hay mal que por bien no venga, sigue tus sueños y encontrarás tu destino. Un besito. ¡Te vas a cagar ahora, Roberto San Martín! ¡Vete a tomar! ¡Me atacó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!